que es un aeropuerto con una recesión de verdad muy agradable una torre de control muy limpia y cuidada ahí viene uno llegando ahí viene uno llegando ahí viene uno llegando se lo prometí aquí se lo tengo ahí viene uno llegando ahí arriba si se fijan conmigo tienen dos colas lo cual no debería tener y un aeropuerto donde se respira paz y tranquilidad debido a estar rodeado de mucha vegetación para entrar en contexto sobre la situación que está pasando aquí y cómo está todo si se fijan esto es material a lo que nosotros le llamamos grava aquí están las gramas las hierbas y miren los árboles que son replantados porque no se va a sembrar un árbol desde cero para que crezca ya que la inauguración de esto debe ser lo más rápido posible desde que pasen las elecciones veo ciertas lámparas que no estaban aquí y así está el suelo así es que se encuentra en la actualidad incluso están en trabajos este es mi sombra aquí se encuentra con letreros del ayuntamiento dice hombres trabajando por allí dice aquí hombres trabajando estos son los diferentes tipos de árboles que se plantaron ahí hay un árbol de lengua de suegra ahí hay un árbol de maguey morado ahí hay un árbol de diferentes tipos de plantaciones que obvio el sol no la deteriore y aquí podemos ver cómo está la grama que se va a poner verde más adelante de acuerdo a que le vaya cayendo agua junto con su grava blanca esas piedrecitas blancas que le dan un toque magistral a esto y de verdad mis amigos que esto hay que aplaudirlo no podemos ser mezquinos ni quedarnos callados ante la majestuosidad de algo tan 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 bonito como esto aquí así que yo me siento de verdad sumamente complacido con presentarles este vídeo a ustedes y haciendo un paréntesis le digo porque la cola no es esta la original fíjense como atrás ahí es que va la cola original y esta es prefabricada así que por eso saquen sus conclusiones así como yo la saqué ahora quiero que ustedes me acompañen a lo que es el aeropuerto internacional doctor joaquín balayer al que muchas personas lo conocen como aeropuerto internacional del iguero o la isabela de acuerdo en la localidad que se encuentra porque justamente la idea de poner esta aeronave aquí no fue una idea que surgió como vamos a poner una aeronave en tal lugar y punto no la idea de poner esta aeronave entiendo yo y así lo va a decir el edil encargado o sea el alcalde que realizó esta obra es que todo el que pase por esta avenida que está a mis espaldas que es la coma gluta o el que pase por esta que está atrás de mí que es la presidente antonio guzmán fernández se dé cuenta que aquí detrás allá detrás se encuentra el segundo aeropuerto más importante que tiene santo domingo porque estoy seguro déjenmelo usted en los comentarios aquí abajo que a muchos le pasaron como a mí en años atrás que pasábamos por aquí y no sabíamos la importancia que tenía este majestuoso lugar y que justamente detrás de nosotros se encuentra el segundo aeropuerto más importante es santo domingo por así decir el segundo aeropuerto más importante mis queridos primos y como dicen por ahí lo prometido es deuda y quiero cumplirle con la deuda aquí pueden ver una aeronave que va subiendo guau ahora mismo iba subiendo una alcanza a ver guau qué pequeña si ahí está ahí está ahí está bueno ustedes no alcanzarán a ver pero esperemos que tengamos la suerte de poder ver más aeronave y es que los he traído a ustedes aquí a este majestuoso lugar el aeropuerto internacional doctor joaquín balaguer al que muchas personas conocen como aeropuerto del iguero o aeropuerto la isabela todo esto que vemos aquí es el aeropuerto toda esta zona le pertenece al aeropuerto porque se le dice aeropuerto de la isabela o del iguero y es porque esto es el iguero así que mis amigos comparto con ustedes esta maravillosa emoción que siento y algo muy bonito es que tienen un cartel aquí en donde te va indicando las calles avenidas a como magluta que es de la de donde nosotros venimos por la avenida presidente antonio guzmán aquí está mata san juan que se va por la circunvalación y aquí está el distrito municipal pantoja aquí pueden leerlo algo muy curioso del distrito municipal pantoja y es que como tengo familia viviendo ahí y también grababa vídeos de reflexiones en ocasiones donde nosotros vamos cierto vídeo de reflexiones sucede que mientras grabamos las escenas nos dábamos cuenta de algunas aeronaves que iban aterrizando y bajando de un lugar a otro incluso de la misma aerolínea que tiene el hangar a mis espaldas que es el century esa aerolínea le pertenece al piloto aviador o marcha y el lama que esa aerolínea operaba pues justamente desde donde era el antiguo aeropuerto de herrera y todavía se mantiene aquí amigos eso es mucho que aplaudir ese es un dato importante que una aerolínea bandera dominicana todavía se mantenga al día de hoy anoten este otro dato y es que desde este aeropuerto salen vuelos regionales a cuba a ruba san martín curazao este haití hay vuelos haití también hay vuelo hacia barranquilla a barranquilla colombia creo que inauguraron si si mal no recuerdo y hay dos aerolíneas que tienen vuelos frecuentes hay una que no es una aerolínea comercial tiene vuelos chartes que es la aerolínea de el ex ministro de obras pública y gonzalo castillo se llama el y dos a esa aerolínea opera aquí con su vuelo charter esta aerolínea también tuvo una situación por qué no mencionarla con un artista es borico al que le decían flow la movie pero ese no es el tema en la actualidad el tema en realidad porque no voy a juzgar nada de lo que pasó las autoridades de aviación civil se enterarán y sacarán sus conclusiones de la situación y de lo que pasó y también esta aerolínea en su hangar se encuentra a mis espaldas le dan lo hay el centro y que tienen vuelos como les comentaba a la habana y al aeropuerto de santiago de cuba como muchos otros lugares más uno llegando ahí viene uno llegando ahí viene uno llegando se lo prometí aquí se lo tengo y viene uno llegando que lo hay arriba le prometí que le enseñaría ya viene uno llegando al parecer es una aeronave crj 200 de 50 pasajeros lo cual cuenta con un tripulante de cabina y es una aeronave cómoda para andar en la región que bueno ahí se lo tengo mis amigos está dando la vuelta está haciendo su círculo para aterrizar como yo como yo no soy conocedor de la aviación tan profunda pues ese es mi contexto y es lo que entiendo para aterrizar lo que hace aquí está la torre de control que le da órdenes de cómo hacer el aterrizar y para entrar un poquito dentro de la historia este aeropuerto mayormente fue trasladado como quien dice porque en realidad el aeropuerto per se era el aeropuerto internacional de herrera que se encontraba en el sector de herrera pues en santo domingo oeste justamente lo que hoy día es la calle o la avenida luperón pero qué pasa ese aeropuerto fue instalado a finales de los 60 sucede que la población dominicana fue creciendo 60 70 80 90 y hasta principios de los 2000 es por eso que en 1998 bajo el gobierno del presidente leonel fernández reina se inician lo que es la construcción de este moderno aeropuerto para trasladar el antiguo aeropuerto de herrera hacia este majestuoso lugar teniendo dos veces la longitud y la cantidad del tamaño de la pista los metros que lleva este aeropuerto un aeropuerto bastante moderno pero cabe destacar que la cosa no fue muy sencilla ni fue todo color de rosa aunque en el 1998 el ex presidente de la república en ese entonces presidente doctor leonel fernández reina decide comenzar los procesos de construcción de este moderno aeropuerto este aeropuerto duró unos siete a ocho años en disputa porque en disputa eran ustedes primo porque el sector empresarial que eran las personas que también iban a aportar a la realización y a la administración de este aeropuerto porque lo administra una empresa privada llamada aerodón no se pusieron de acuerdo y por eso estaba la disputa aerodón el empresariado y el mismo gobierno y desde el 1998 hasta el 2006 quedó este aeropuerto sin ponerle la mano simplemente no se adelantaron los trabajos entonces es en el 2006 cuando después del 2004 retoma el gobierno ese presidente que le dio inicio a esos trabajos de nuevo porque duró cuatro años fuera del poder fuera de ser presidente retoman la construcción de este majestuoso lugar y lo inauguran en el 2006 desde ese año está funcionando este majestuoso aeropuerto señores que tiene un potencial grandísimo porque dice toda la vegetación que les rodea y todo el espacio que tiene para agrandarlo eso es mucho de aplaudir y yo entiendo que este es un aeropuerto que si estuviese más vuelo hacia otros lugares es un aeropuerto muy utilizado porque incluso lo que se encuentra el distrito es a 120 minutos 18 20 depende de la longitud en la que tú estés así que este es un majestuoso aeropuerto mis amigos y qué bueno estar aquí me hace mucha ilusión y estoy muy feliz de compartir con ustedes esta importante historia puedo decirle mis amigos de este importante aeropuerto para toda la república dominicana en específico para santo domingo que es un aeropuerto bastante cuidado que es un aeropuerto con unos parqueos hermosísimos que es un aeropuerto con una recesión de verdad muy agradable una torre de control muy limpia y cuidada diferente a quizás otros aeropuertos de aquí de la república dominicana y un aeropuerto donde se respira paz y tranquilidad debido a estar rodeado de mucha vegetación así que no quiero dejar de invitarte a suscribirte a este canal si te está gustando este vídeo para que no te pierdas aventuras como estas justamente desde donde comenzamos este majestuoso vídeo he venido nueva vez para despedirme de ti y agradecerte por haberte quedado hasta el final del mismo les prometo a ustedes que trataré de estar para la inauguración de este majestuoso espacio que el ayuntamiento estará realizando buscaré los datos para saber qué día es la inauguración en caso de que me la pierda que espero que no trataré de venir a grabarles y hacerles un segundo vídeo que es después de que lo inauguren para que ustedes sepan en qué estado se encuentran me disculpo con las autoridades municipales del ayuntamiento por presentarles pues el espacio aún no esté inaugurado pero como ya está en la vía pública y todos los municipios pues lo estamos observando creo que no he sido indiscreto además se lo estoy mostrando a ustedes a través de este canal de youtube porque me gusta llevar la cosa fresquecita así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este majestuoso vídeo te invito a que te suscribas te invito a que le des like a que comparta este vídeo porque me apoyas muchísimo para seguir creando este tipo de contenidos nos vemos en una próxima entrega gracias recuerda que puedes unirte como miembro de este canal para apoyarnos más directamente será hasta una próxima mis amigos en que aeropuerto presentando qué monumento no importa en qué ciudad sea dentro de la república dominicana bye bye